¿Son iguales unas albarcas de Cantabria y unas madreñas de Asturias? Pues muy al contrario de lo que pueda parecer a simple vista, lo cierto es que hay bastante diferencia entre unas y otras. En cuanto a función y época de origen no hay ninguna diferencia entre albarcas y madreñes. Entonces por eso voy a comentar estos dos aspectos secundarios al final del vídeo. Lo que quiero es mostrar las ocho fundamentales diferencias que hay entre albarcas y madreñes. Ocho son las que he encontrado yo, ocho diferencias. Otros a lo mejor encuentran más, pero ocho en mi opinión son las básicas. Bien, en primer lugar, en primer lugar llama la atención que las albarcas son bastante más piconas que las madreñas. La albarca, la albarca por lo general es muy picona, como se ve ahí. Y la madreña pues es más bien chata, como se ve. Bien, en segundo lugar, llama la atención la diferencia de altura. Las albarcas son bastante más altas que las madreñas. Porque llevan tarugos. Los tarugos son estos tacos de madera de avellano que se acoplan al pie de las albarcas. El pie, el pie es esto. Esto es el pie y esto es el tarugo. Entonces, los tarugos de avellano se acoplan a los pies de las albarcas y eso lo que permite es que cuando se estropean los tarugos, que es lo que está en contacto con el suelo, se reponen y se cambian por otros nuevos. En cambio, si se hicieran de una sola pieza las albarcas, pues en el momento que el pie quiebra, habría que hacer unas nuevas de cero. Pero este sistema de tarugos lo que permite es que cuando se estropea lo que está en contacto con el suelo, se cambia por otros tarugos y a correr, a seguir funcionando. Bueno, los tarugos tienen que ver con la función de este calzado que voy a explicar al final del vídeo. Las madreñas, en cambio, no llevan tarugos, sino que al pie de la madreña se acoplan directamente tacos de goma clavados con, generalmente, tres puntas de metal. Tres puntas de metal, generalmente. Antiguamente las madreñas también llevaban tarugos de vellana, antiguamente sí, pero hace ya mucho tiempo que se abandonó el sistema de tarugos en las madreñas para pasarse a los tacos de goma. Más fáciles y cómodos de instalar, pero claro, también más industriales y menos artesanos. Bien, y siguiendo este hilo se llega a la tercera diferencia entre albarcas y madreñas, y es que las albarcas están hechas de madera en su totalidad. 100% de madera sin otro tipo de materiales. Las madreñas, en cambio, como acabo de decir, pues tienen tacos de goma clavados con puntas de metal, y entonces, pues no se puede decir que sean piezas de artesanía. No porque, porque la goma ya no, vamos, no permite hablar de, si lleva tacos de goma con puntas de metal, pues ya no es una pieza de artesanía, como pueda ser la albarca. Entonces, incluso, incluso llevan tacos de goma las madreñas que salen de algunos talleres artesanos, incluso esas también, como por ejemplo el de un paisano que las hacía en el pueblo de Pendones, en el Consejo de Caso, y que bueno, imagino que siga funcionando. Luego, por otro lado, las albarcas se elaboran de principio a fin con herramientas manuales, que son, que son estas. A ver si enfoca la cámara, hacha, azuela, legra, dos tipos de barreno, uno pequeñuco para hacer los agujeros de los tarugos, para entarugar, y otro grande para abrir la casa, que es donde se mete el pie. Luego, gubia, gubia resoria, cuchillo, y no lo pone ahí, pero también navaja, navaja para tallar y hacer dibujos. A ver si enfoca, que se ha quedado tonta. Bien, en el caso de las madreñas, volviendo a las madreñas, si bien es cierto que todavía quedan madreñeros artesanos, porque todavía quedan unos pocos, lo cierto es que la producción de madreñas hace ya mucho tiempo que se mecanizó, y de hecho la mayoría de las madreñas que se calzan en Asturias están fabricadas a máquina. Entonces, resumiendo, la tercera diferencia entre albarcas de Cantabria y madreñas de Asturias es que las albarcas han sido siempre, y siguen siendo, un trabajo 100% artesanal, manual, y elaboradas por encargo a los albarqueros. Su producción nunca se ha mecanizado, y en el caso de las madreñas, pues sí, su producción sí que se ha mecanizado desde hace ya bastante tiempo. La cuarta diferencia tiene que ver con la anterior, y es el precio. Como las albarcas son 100% artesanales, como se hacen a la antigua usanza, y por encargo, pues son mucho más caras. Y las madreñas, pues como la inmensa mayoría de ellas se elaboran a máquina, pues tienen un precio mucho más asequible. Entonces, mientras que se pueden conseguir madreñas, un par de madreñas, por entre 25 y 30 euros, pues el precio de un par de albarcas oscila entre los 120 y los 150 euros. Claro, pero esa diferencia de precio responde a lo que ya he explicado, de que las albarcas son trabajo manual, artesanal, etc., y las madreñas, pues la mayoría se elaboran a máquina. Este par de madreñas, a mí me costó, en una ferretería, 25 euros. Las había visto por ahí a 30 y a 28 y las vi en una ferretería 25 y me las llevé. Bien, estas albarcas me costaron ni más ni menos que 120 euros. Vale, la quinta diferencia entre albarcas y madreñas... La quinta diferencia es que las madreñas se calzan con cualquier tipo de zapatilla cerrada, de este tipo, por ejemplo, siempre y cuando entre. Claro, estas no entran. Entonces, madreñas se calzan con zapatilla cerrada y las albarcas se calzan con escarpines. Los escarpines son zapatillas sin suela, no tienen suela, como se ve, son muy dúctiles. Entonces, zapatillas sin suela, elaboradas a mano, con lana de oveja, y el hecho de que no tengan suela, hace que el pie se adapte de maravilla, después a la casa de la albarca. Esa es la ventaja que tiene, el no tener suela. Entonces, uno mete los pies en los escarpines y luego en las albarcas, o en las zapatillas y después en las madreñas. Bien, ¿qué más? Bueno, como curiosidad, pues estos escarpines a mí me costaron en una ferretería de cabezón de la sal... Perdón, ferretería no, zapatería. En una zapatería de cabezón de la sal, 17 euros. Si no me falla la memoria. Claro. Pues una zapatilla sin suela, que cueste 17 euros, pues es un poco excesivo, ¿no? Pero claro, si están elaboradas a mano, con lana de oveja, pues ese trabajo manual, pues hay que pagarlo. La sexta diferencia... Bueno, voy a sacar primero los escarpines. La sexta diferencia tiene que ver con el talón de este calzado. Que en Cantabria se llama calcañar, calcañar y en Asturias calcaño. Entonces, el calcañar de las albarcas difiere, su forma es diferente respecto a la forma del calcaño de las madreñas. Porque, como ya he dicho ahora, pues las albarcas están pensadas para calzarse con escarpines y las madreñas con cualquier tipo de zapatilla cerrada. Entonces, en base a eso, pues luego el talón es diferente en uno y otro calzado. Vale, en séptimo lugar, así como las madreñas se generalizaron por prácticamente toda Asturias, aunque son tradicionales, especialmente en el concejo de caso, las albarcas, por contra, son típicas del occidente de Cantabria, sobre todo, del occidente. A ver si enfoca... Cuenca del Saja, ¿eh? Toda la cuenca del Saja. Cuenca del Nansa. Liébana, toda la comarca de Liébana. Peñarrubia también. Y Campó, al sur. Valle de Campó también. Luego, en la cuenca del Besaya, en la cuenca del Besaya, cabe decir que las albarcas son son muy tradicionales de la fiesta de San Cipriano en el municipio de Cartes y también en la festividad de San Blas, en el pueblo de La Montaña, en el municipio de Torralavega. Vale. Bueno, y ya por último, la octava y última diferencia entre albarcas y madreñes es el tipo de madera que se trabaja. Esta diferencia la dejo... vamos, la... la cuento en último lugar porque... porque, bueno, no estoy muy seguro y, bueno, por eso lo digo con la boca pequeña. Pero a mí me da que en Cantabria se aprovechan más tipos de madera para elaborar albarcas. En Cantabria las albarcas se elaboran sobre todo con seis tipos de madera. Seis tipos que son abedul, nogal, haya, castaño, cerezo y aliso. Abedul, nogal, haya, castaño, cerezo y aliso. Luego hay por ahí artesanos que las elaboran con álamo negro y tal, alguna otra madera, pero sobre todo esas seis y las las madreñas pues hasta donde yo sé se elaboran con con madera de castaño y de haya. Vale. Bien, y ya por último en cuanto a época de origen y funcionalidad pues las albarcas figuran por primera vez en un documento escrito en el año 1657 o sea a mediados del siglo XVII y las madreñas pues no sé muy bien pero estoy seguro de que de la misma época son nacieron en la misma época en cuanto a eso no hay diferencia y tampoco hay diferencia en cuanto a a la función porque la función que cumplían las albarcas y las madreñas era la misma misma función aislar los pies del frío de la humedad y de la suciedad del suelo porque en el entorno rural donde se utilizaban unas y otras el suelo era de tierra de barro de abono de hierba de piedras o incluso de nieve entonces pues entre eso y que la gente del mundo rural no tenía acceso a a calzados impermeables porque ni existían ni en el caso de existir tampoco se lo podrían haber permitido económicamente pues la gente de los pueblos lo que hacía era en Cantabria y en Asturias elaborar su propio calzado con la materia prima que tenían a su disposición que era la madera porque en Cantabria y en Asturias otra cosa no habrá pero monte y árboles de los que extraer madera eso sí que sí a punta pala entonces bueno esto ha sido todo